Llegó el momento de decir Amargo a Dios 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 En el barco, un gran saludo y un aplauso para el viejo, por favor. Esta es la justicia que me más me gusta de presentar. Porque para mí es como la zona dorada del asunto. El inspector que más suena es la sección de metales. Y me da mucho gusto presentar, un gran amigo hace mucho tiempo, el trombón del Maestro Trillo Poncatecho. Me sigue Maestro, que realmente es cuando gritan las mujeres en la trompeta. No habla español, pero es un maestro en la trompeta, el maestro ruso. Presión glorífica a la persona que sigue. Hace 21 años empezó la historia del inspector. Y tuve la dicha de que el maestro que sigue, el maestro Homero, me invitan a ser parte de lo que ya es un estilo de vida. Un maestro que ha hecho canciones contra el maestro Homero, que nos han hecho bailar, cantar, llorar, hacer slam, escanjear. Ha hecho todo movimiento en México, ha puesto la banda de escanjear, mexicano en alto. Un aplauso por favor al maestro, que nos ha traído el patrino en el sax que no. Un aplauso por favor al maestro, que nos ha traído el maestro Homero, que nos ha traído el maestro. Gracias y muchísimas gracias chiqueado un saludo a todos Que Diosito me lo bendiga y me lo bendiga chiqueado Pronto lo vamos a ver Pero mientras flore nos acaba esto Podemos estar juntos ¿Se puede? ¡Se puede señor! Prueba al cristal ¡Americano! ¡Eres a mi ángel! ¡Americano! ¡Eres a mi ángel! ¡Americano! ¡Eres a mi ángel! ¡Americano! 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 ¡Saludo especial a Don Mikey! ¡Americano! ¡Americano! ¡Eres a mi ángel! ¡Americano! ¡Papá! Solo unos minutos te pido, voy a hablar de él en mi espina, y veré siempre en todos los amigos, nadie tiempo puede funcionar, un pequeño amorete y olvidante, mis amigos y esta canción, todos los consejos, y siempre, y siempre estamos en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Sos inspector! ¡Pisamos una cosa! ¡Quién viva es ya mexicano!